Información en vivo hasta Arequipa con nuestro compañero Wilber Zúñiga. Contigo Wilber, bienvenido. Información en vivo desde Arequipa. 80% de la ciudad se ha quedado sin el servicio de agua potable tras intensas lluvias registradas el día de ayer. La empresa prestadora del servicio, CEDAPAR, ha suspendido el servicio de agua potable ya que en la zona de captación ha ingresado el agua del río Chile con bastante lodo y turbidez. Por esta razón es que se ha decidido suspender el servicio hasta nuevo aviso. CEDAPAR ha señalado que va a iniciar el reparto de agua potable en algunos tanques cisternas. Aún no hay fecha para la reposición del servicio en la ciudad de Arequipa. Informó Wilber Zúñiga desde Arequipa para Exitosa, 13 años integrando al Perú.